Muy buenos días a todos. ¿Sabéis qué es lo que más me gusta de Sevilla? Cuando llegué por primera vez a esta ciudad, me di cuenta de las diferencias entre Triana y Sevilla. Que la primera, por su arte y sus peculiaridades, algunos llamaban la República de Triana. Y la segunda, a la otra orilla del río, era otra cosa, la ciudad. Y siendo tan distintas, teniendo tantas diferencias, estaban conectadas por una de las cosas más bonitas que ambas tienen, el puente que las une. Incluso con todas esas diferencias, con todas esas peculiaridades, con esa historia tan diferente entre ambas, están unidos por una de las cosas más hermosas que tienen las dos. Y que recuerda que son parte de lo mismo, la misma ciudad que se enriquece gracias a ambas. Esto lo veo en todo. Puede haber grandes diferencias entre el Betis y el Sevilla, pero qué hermoso es el derbi y su hermanamiento. Puede haber grandes diferencias entre la esperanza de Triana y la de la Macarena, pero qué hermosa es la Semana Santa. Cada uno puede tener su propia caseta, pero qué hermoso es compartirlas en la Feria de Sevilla. Y eso es este partido, la diversidad entre regiones, la pluralidad de voces y de propuestas políticas, las voces de nuevas generaciones o la del pueblo más pequeño que os podéis imaginar. Y estaréis de acuerdo conmigo en que este partido, el Partido Popular, crece y se hace más grande cuanto más hermanan sus diferencias. Tomemos ejemplo de esta bella ciudad, la de Triana y la Macarena, la de los béticos y sevillistas. Gracias, por cierto, a nuestros anfitriones, a la presidenta Virginia y al presidente de Nueva Generación, Espedro, por abrirnos la puerta de vuestra casa. Pero a esta hermosa ciudad solo le falta una cosa, un gran alcalde como lo fue Zoido en su día y como lo será José Luis Sanz. Y es verdad que a veces se nos olvidan que esas diferencias pueden dividirnos. Y por eso es importante que cuando parezca que esas diferencias nos dividen en momentos especialmente difíciles, quienes toman decisiones sepan que por encima de ellas está esta gran familia. Por eso voy a pedir hoy aquí un gran aplauso para Cuca y Esteban por hacer que parezca tan fácil. Muchísimas gracias. Y por ello estoy firmemente convencida de que por esta unión, a pesar de nuestra diversidad, esta gran familia que va a liderar Alberto con ese acento gallego tan nuestro, tan del PP, estará a la altura de lo que nos piden hoy los españoles, cansados ya de tanta lucha y tanto enfrentamiento mientras este Gobierno ignora sus problemas. Porque no es fácil transitar este partido en la actual situación. Pero para poder superarla debemos reconocer la realidad y hacernos varias preguntas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque a nuevas generaciones esto nos preocupa. No pensamos solo en poner carteles y repartir dípticos como pensar alguno. Somos 36.000 jóvenes preocupados por el proyecto con el que hemos decidido desarrollar nuestras convicciones morales y políticas. Porque recordemos que en nuevas generaciones estamos disponiendo de nuestros mejores años, nuestra juventud, quitándonos tiempo de todo para dedicarlo a este partido. Y lo hacemos con entrega y con ilusión a las ideas que hoy nos unen aquí, a nuestro futuro, a nosotros, a los jóvenes. ¿Y qué es lo que está pasando con los jóvenes? Pues pasa que tratan de engañarnos y manipularnos. Platón decía, la libertad está en ser dueños de la propia vida. Quizá por esa razón el Gobierno haya decidido que las próximas generaciones no sepan ni quién es. O quitar la inflación del currículum de la ESO, porque hoy alcanza un máximo histórico de un 9,8%. O los planes de pensiones. ¿Para qué enseñarle eso a los más jóvenes si ni siquiera tienen el trabajo para poder pagar las pensiones de sus padres? Por resumir, derrogan el mérito. Nos enseñan en el más absoluto igualitarismo y nos mandan un mensaje directo. Queridos jóvenes, no se os ocurra aprender más de la cuenta o al menos nada que os haga pensar por vosotros mismos, porque se irá mejor en la mediocridad. Quizá haya que recordar la famosa frase de la señora Celá. No quiero jóvenes que crean que no valen para nada porque no puedan pasar de la ESO. Pues muy bien, nosotros no queremos ministros que no respeten la educación especial, que limiten la libertad de elección a la hora de optar entre colegios públicos, privados o concertados. Y mucho menos que demos unas nuevas generaciones que no sepan lo que es esforzarse. Y esto ocurre porque tenemos un Gobierno que solo se limita a tratarnos como aborregos. Nos dicen lo que tenemos que comer, qué lengua hablar. Nos dicen que los méritos, el esfuerzo y la capacidad de superación no importan. Nos obligan a marcharnos dejando a nuestras familias, amigos y vida atrás. Nos forzan a que la mera idea de emprender, de crear tu propio negocio, de ser autónomo, sea un verdadero infierno. Llaman a hombres de paz a quienes durante años quisieron imponer su relato a costa de cientos de vidas. Héroes a los que hoy vuelvo a darles las gracias. Nos llaman ultraderechistas antes por llevar la bandera de España y la semana pasada por indignarnos ante su saqueo fiscal. Esto me recuerda a aquella huelga de juguetes del ministro Garzón. ¿Os acordáis? Tal vez, si en vez de 400.000 transportistas hubiesen sido juguetes, este Gobierno empezaría a preocuparse por los verdaderos problemas de los españoles. Nos hacen imposible hasta llenar el depósito del coche. Y aunque, claro, la mayoría de los jóvenes ni siquiera sepan lo que es eso, porque no pueden permitirse tener un vehículo propio. No puede ser que la única solución de este Gobierno al mayor paro juvenil de Europa sea tratar de sobornarnos con 400 euros. A lo mejor Pedro Sánchez piensa que haciéndonos un descuento vamos a comprar su manual de resistencia o dándonos 100 euros. En consumo digital vamos a ver su nueva serie El inquilino de la Moncloa. Mientras el 40% de los jóvenes están en el paro, el 20% sufre fracaso escolar y el 60% ni siquiera puede irse a vivir fuera de la casa de sus padres. Y esto es lo que piden nuevas generaciones, soluciones a estos problemas. Y por lo que está trabajando cada día, sin descanso. En Novas no solo queremos dejar una España mejor, queremos poder disfrutarla en vida. Estamos convencidos de que tenemos las mejores ideas, los mejores programas y los mejores equipos para hacerlo. Juanma Moreno es la constatación de lo importante, que es no perder la esperanza. ¿Cuántas veces os dijeron que era imposible gobernar Andalucía tras casi 40 años de socialismo? Con aquello de que era parte de la cultura andaluza. Pero ¿cómo va a ser el paro y la miseria parte de la cultura de un pueblo? Os diré una cosa, el paro y la miseria es parte exclusiva de la cultura del PSOE. Algunos dicen que es imposible sacar a millones de jóvenes del paro y la precariedad. Pero para nosotros, queridos amigos, lo imposible es lo que no se intenta. A muchos se les ha olvidado que fue el PP quien evitó ya una vez que fuésemos intervenidos. Y estoy segura, querido Alberto, que para ti no hay nada imposible y menos después de cuatro mayorías absolutas. De Feijóo se ha dicho que es un buen digestor, que es un gran líder. Pero hay algo más que se tiene que decir. Feijóo es la esperanza para todos nosotros y vas a tener a todas nuevas generaciones remando contigo. Porque necesitamos que traigas al resto de España lo que te llevaste a Galicia. Un proyecto de éxito que no necesita mirar ni a la izquierda ni a la derecha, porque solo mira a los españoles. Y me vais a permitir que acabe este discurso dando las gracias a una persona muy especial para mí. Querido Pablo, gracias por todo lo que has hecho por este partido, por nuevas generaciones. Lo cierto es que te quiero y que te querré toda la vida. Gracias. 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 Gracias.